Lo que pasó con ella fue que hace un tiempo, yo les voy a contar así súper rápido porque en realidad yo quiero acabar ya literalmente ya con este tema. O sea, ya me tienen hasta acá y en realidad yo no tengo, yo no quiero tener nada que ver con estas personitas, ¿sí me entiendes? Entonces para mí es súper incómodo que lleguen todos los días a preguntarme cosas de ellas, pues, y en realidad a mí ya la vi, pues, estar como comentando vidas ajenas en mi Instagram es súper maluco. Entonces de una vez les quiero medio contar porque pues si les quisiera contar entero así con pelos y señales. Amor, me he quedado acá toda la noche y no, pues esa no es la idea. Pero es bueno, lo que pasó fue que hace mucho tiempo, pues, yo tuve un accidente y literalmente yo casi no muero. Pues, sí, no me morí de, por decirlo así, de chimba. No me morí de chimba. Pero yo sufrí un accidente en el cual Moni, Gil y Kinsulaga estaban presentes, ¿sí me entiendes? Y pues, parte, yo casi me muero. Tanto fue así que pues me caí un tercer piso, me enterré una costilla en un pulmón. Yo estaba en Popayán, yo ni siquiera estaba acá en Medellín. Pues, eso fue algo aterrador para mí. Eso fue algo, amor, que me marcó toda mi vida, ¿sí me entiendes? Pero, pues, imagínense que es de una caída que darse dos costillas y una de ellas que te perfora, pues, que te perfora el pulmón. Ese es algo de, pues, ya una cosa muy impresionante, ¿sí me entiendes? Y resulta que yo no estaba acá en Medellín, o sea, yo no tenía a nadie, solo las tenía a ellas dos. Y me dejaron en un hospital y lo único que hicieron fue irse a seguir farreando y a seguir la fiesta. Y esa personita a comerse el man con el que yo estaba. Y yo en el hospital muriéndome. Hágame esa. Hágame esa, bebé. Bueno, tras eso, yo no me quería seguir hablando con esta personita, ¿cierto? No, porque después de eso, ¿quién puta? ¿Quién puta le va a hablar a esa persona si yo la consideraba como mi puta hermana? No, pues no. Es que eso, por más que él intenta olvidarlo, tratar de pasar la página, yo seguir con esa persona a mi lado no me da.